Yo Ya no sabes como decirlo ya También está sarnoso pero sanoso Ahí está, muchas gracias a Sarnoso también por compartir Te presto, ¿quieres ver esto? ¿Qué es? Mi iPad ¿Un iPad? Dale click, dale Dale click, chicle derecho, chicle derecho Ok, dale Ay, no Ay Ay, anuncia, a mí no me pagan por eso Oye, ¿se puede ver internet en serio desde aquí? Claro, ves mi iPad, ¿qué no sabías? Vamos a poner No habías tus gentares, tus gentares vas a ver seguro tus tentáculos H Ahora que sale en H H, ahí está A ver, se puede ver de ahí ¿Cómo salgo de tu parquería, cómo salgo? Con escape, con escape Ay, ay, ay Ah, se puede poner también pantalla chiquita, lol Claro, ves mi iPhone Digo, en mi iPad De manera que es mi iPad ¿Cómo se llama iPad? ¿Tal cual? No, no, voy a vender, voy a vender I-Pack Ah, ¿me prestas un ratito a ver? No, no, no Quiero vender, yo no quiero vender Quiero vender No, no quiero vender Yo no vendo nada Pero Pero un iPad que vendió Explore el mod y dijo Voy a vender esto Es pa' de... es pa' afuera, chico, me equivoqué Soy un error de nacimiento ¿Para qué nací? Oye, ¿para qué nací? Me pregunto ¿Por qué? La cagaste, te cagaste Déjame decir que la cagaste Oye, no sé por qué nació No sé, pero nací, weón Nací, no sé cómo ¿Por qué naces? ¿Por qué naces? Ok, entonces, lo hacemos rápido El cine está chévere, ¿ah? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres codicioso? ¿Por qué te gusta tener tantas negocias? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente En una simple casa de empeño? Ya está, ya ¡Hala! Está chévere el cine, ¿ah? Lo voy a hacer subterráneo, chicos O sea, va a ser así la portada Pero luego va a ser subterráneo Para que sea más grande Mira, acá hay un Popeyes ¡Qué chévere! ¿Un Popeyes? Estoy viendo un tutorial, pues, de... En mi iPad Ah, voy a llevar este pico Y esto es de madera Por si es que necesito hacer algo Vamos a poner en replay Mientras tanto Ya, voy para allá En replay En replay Miren, que estoy viendo en replay ¡Miren el despegue! Miren replay Ingreso próximo de natita Ya me han... Creo encontré un nepe Estoy viendo en replay En mi iPad ¿Por qué eres así en replay? ¿Por qué pones nepes? No sé, el replay se pasó Pero ahora puedo poner en replay desde acá La fregada, ¿no? La fregada del iPad, ¿ah? Ok, el mejor mod Hasta ahorita es de los mejores mods que he visto Ah, ya sé por qué Ah, ya sé por qué Ya sé por qué esta molesta Lucy ¿Por qué? Porque te pinta la luna, dice ¿Y qué tiene? Para algo atrás David, gracias por las estrellotas Gracias Carlos Prats Gracias Diomedes Infanzón También por las estrellotas Muchas gracias Ni que hubiera ido a explorar toda la luna, ¿no? A ver, vamos con Lucy, vamos con Lucy Para explicarle Ah, vete, vete si quiero No voy a estar discutiendo nada Vamos, ¿no quieres ir? Ve nomás, ve nomás Estoy limpiando mi mochila Ya, pero me ayudas Ah, pero estoy limpiando, ¿pe? Ya, 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 ya Pero ahora tengo Ya voy a ver qué están haciendo Va, 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 va Chicas Llegué Hola, hola Ya fueron a la luna, ¿ya? Yo no he ido, yo no he ido No, lo que pasa es que fue un rato, este, León Para, para investigar si está, si es posible O sea, fue y, fue y regresó Ya está acá de nuevo, ya Para ver si era posible vivir en ese lugar O sea, vio cómo era y regresó Pero para eso no hay videos en YouTube No sé, yo le dije, pero igual fue Yo le dije Ah, tú le dijiste entonces De que habían videos en YouTube No, no le he dicho videos en YouTube Pero, pero ya, fue y vino Ah, fue en plan un minuto nomás Y se regresó Ah, ya Entonces yo también voy a ir un minuto así A Lent A, no sé A rascarme las nalgas Y mato al boss y todo Y vuelvo, pues a ver Fue un minuto No he visto Pues en YouTube no hay Voy a ir Pero es que Sabes que son semillas distintas, ¿no? Las de YouTube que las de acá Sí, pero igual Pues en YouTube hay información Buscas en webs Hay poros Está Reddit Ya, pues Ya, bueno Pero ya, no sé Este Se fue un ratito nomás Y luego vino Le voy a atacar a la tierra Me ayuda a hacer mi cine Estoy haciendo un cine Si me dijiste temprano Que ibas a hacer No sirve esta porquería Es más, ya te ayudo No hay nada aquí ya Le metemos el TNT a ver Tú dirás De hecho, esta parte de acá Parece ya cine, mira Ya ves Ya todo el espacio que hay acá Se puede hacer en cine, ¿ah? Todo tu negocio Tienes que vender Exígele los diositos Exígele los diositos Te vendo mi terreno No, si no es ahí ¿Oye eso? Uy, what the fuck, mira ¡Oye eso es nuevo! ¿Oye eso? ¿Has visto? Sí, estoy Esa no es la cara Dimonek No, pero Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven, ven Miren el cerro Miren el cerro What the fuck ¿Qué tal es el cerro del ojo? ¿Cae? Miren chicos Está cheverazo Oh, esto ¿Qué él ha hecho? Se mamaron ¿Qué él está haciendo esto? No, no ¿Pero por qué no? Oh, se mamaron ¿Verdad? El más chévere de todos Es el plátano ese Ya, mira El mata con su mirada Sí, plátano Es el que es La montaña de los Hokkaes P.T. de Naruto Hala Se escucha radio Cada segundo Sí, ¿no? Oye, y eso que En la temporada anterior De Yamalan Eh Me acuerdo que Andy y Daffo Se paraban peleando Y tenían Lining en sus arcos Y todo el rato Se escuchaban más Rayo Así Ahorita escucha poco Pero antes Se escuchaba más todavía Ah, su madre Yes Otra vez Me están preguntando Sobre Fleck Ok, vos Porque yo no sé Estoy diciendo si Si le dijiste Que iba a entrar No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo No sé qué pedo Minos a ver 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 En todo Me cago en todo Lo que hable Madre mía Willy ¿Por qué se cagaba? Willy Rex No sé por qué se cagaba ¿No? ¿Quién dice que se cagaba? Vegeta, ¿no? Vegeta, ¿no? Me cago en todo ¿Así dice? Sí, sí, sí Willy el tornado Dice Willy Willy el tornado El tornado Willy ¿Cómo le dices? Todo desesperado Como si se fuera a morir Sí, Willyrex la fregada Pero Willyrex O va a ser papá Willyrex ¿No? Pero no Va a tener su chinito ¿Te imaginas que ese chinito Saga Que no se haga chinito Que se haga Morenito Y luego Que raro Dice que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Se mata El hueco de Yamala Me ha pasado a poner Imágenes caletas Viviris caletas Imágenes de calatas No es como que de calatas Ah, la pollita Siempre te mato, ¿eh? Como que imágenes de calatas, León No, no son calatas Son niñas pobres Que no tienen ropa Imágenes de calatas Imágenes de calatas Dice León Milla pobre Que no tienen ropa Ah, suma Ah, chicos Esto lo va a farmear, ¿eh? Esto lo va a farmear A mí me cansé, ¿eh? Este pejito de acá No lo voy a comprar Lo va a farmear ¿De dónde salió esa frase? Dije, no tiene, ¿eh? Vamos a poner la batería Chicos, se fue lejos, ¿eh? Se fue lejos, León Craft Está bien Vamos a ver, ¿cuánto está? Está llenando combustible Está llenando combustible Ok, ok No, está chévere, ¿eh? Está chévere Hay un montón de cosas Ahí no sale Está chévere la luna Está chévere Hay un montón de cosas por aquí ¡Aragantarse, carajo! Está viendo tú Está viendo tú Está viendo tú Tu programa Está viendo tu programa Ah, baby Uy, mira En estos huecos A veces suelen caer meteoritos ¿Sabes que aquí tenemos que buscar meteoritos? ¿Qué cosa? ¿Sabes que tenemos que buscar meteoritos por aquí? Este... Ah, sí, ¿no? Por ahí caen, creo Ya, pues Ya, pues Cuando caigas Cuando caigas Para... Pero primero La jateación, chicos La jateación primero ¿La que es? La jateación ¿Qué? Jateación Vamos a dormir ¿Qué?